Tal vez careces destrezas para reina de belleza Quizás te falta coraje, pero te sobra nobleza Tienes la delicadeza que da la flor de cacao Que despunta por tu fuerza que es más fuerte Que yunta sobre la... A veces te ve pequeña, pero eres dueña del arte Que me persuadió mirarte con tu soltura de cera Y que se salve quien pueda del encanto de tu tez Que emborracha más que un casco de azul tequila o jez Dame, dame, chocolate, el agridulce de mi cariño Y a pesar de ser cansados, los conocí de debate Y dame, dame un beso que me mata y me levante otra vez De tu receta indiscreta, con salpicadas de luz Dame, dame, chocolate, el agridulce de tus labios Un labio sabio que hacen daño y un engaño que me gana sin debate Dame, dame, chocolate, el agridulce de mi cariño Dame, dame, chocolate, el agridulce de mi cariño Dame, dame, chocolate, el agridulce de mi cariño Aunque me mate otra vez De tu receta indiscreta, con salpicadas de nuez De tu receta indiscreta, con salpicadas de mi cariño